Si no te digo te quiero No significa que no te quieras Cuando más silencio oigas Más fuerte por ti me muero Si no te digo las cosas ¿Qué de mí te estás esperando? Algunos hablan la voz Algunos aman callando El amor no hay que gritarlo Aunque te guste escucharlo En amor hay que mimarlo Y en silencio demostrarlo Pero si ese es tu deseo Sabré decirlo pues veo La felicidad en tu rostro Que me convierte en tu reo Te lo diré permanentemente Te quiero Lo repetiré De pronto te quiero Pero yo lo estoy haciendo Aunque no oigas de mí Ese te quiero El amor no hay que gritarlo Aunque te guste escucharlo El amor hay que mimarlo Y en silencio demostrarlo El amor no hay que gritarlo Aunque te guste escucharlo Aunque te guste escucharlo